Otra pregunta dice la siguiente ¿Cuál es su posición favorita en la cama? Aquí entre nosotros dos, aquí, aquí, venga, venga, venga No es que yo soy virgen Hola, ¿qué tal mi gente? Con ustedes VIP Vega Aquí me encuentro en la ciudad de Río Negro Aquí le vamos a hacer preguntas, que ha sido así Porque tengo rato que no hago preguntas, que ha sido así ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Bueno, vamos a hacerle preguntas a la gente Vamos a ver cómo reacciona y sin más nada que decir Vámonos con el video Andamos ruleta, en una camioneta Recogimos la vaina, que llegó la avioneta Bueno, bueno, aquí estoy con Anthony Castro Anthony Castro, ¿qué te puso ese? Ok Ok, ¿de dónde eres? De aquí de Río Negro De Río Negro, oye, pero como que Te hace mucho bullying Sí, se aprovechan de esta albita Se aprovechan de mi noble Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta Y es para ti ¿Cuál es el hijo de tu mamá y de tu papá Que no es tu hermano? Yo ¿Tú? Oye, tranquilo, viejo ¿Vos eres panadero? Eh, tengo una panadería ¿Tú cómo conquistas a una mujer? Dándole buñuelitos Dándole buñuelitos Puta, qué ofertón Eh, ayudo a hacer galletitas también Se conquistan más fácil Bueno, te voy a hacer otra pregunta Y cuál es tu posición favorita en la cama Eh, la cero Porque me da pereza ¿Cuál? Muy flojo, muy flojo eso Qué pereza ¿Por qué? La cero en la cero Bueno, pues para dormir Ahora están del peluchito ahí normal Algo anda mal Eh, dile algo Dile una palabra bien bonita a ella ¿Cómo la conquistarías? Qué mamacita O sea, está bien bonita mamacita Ya tú sabes Aquí estoy con unas Unas princesitas, mejor dicho ¿Cómo se llama? Sara ¿Sara? Fedra ¿Cómo? Fedra Diga duro Fedra Diga duro Fedra Diga duro Fedra Diga duro Nada de ver O sea, que digas duro Nada duro Qué buen servicio Chicas, ¿de dónde son? De Medellín Medellín Venezuela Venezuela Oh, y aquí tengo una Uy, venga, 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 venga Ya que usé ¿Qué tienes que decir aquí de Maduro? De su mamá güey ¿Qué más? Nada Me vení Una paisa, ¿cierto? Diga Hola bebé Hola bebé, qué más fue Hola bebé, qué más fue Estoy llamando Porque necesito más de ti Con las colombianas O Las venezolanas Bueno, vamos a Que gane la mejor Ojo tigo Tigo, tigo, tigo Primero las venezolanas Loca Siente como rosa Y como te pones caliente La temprana Dos, tres Señora, su hijo Está leyendo la Biblia Uy Que me bailaste, te me pegaste Y me besaste bien Que te pegaste y me besaste ¿Nombre? Salazar Salazar, ok ¿Y? Dayana Dayana, bueno ¿De dónde son? De aquí del parque De acá, Río Negro ¿De dónde? De mi casa También de Río Negro De Río Negro Bueno, les voy a hacer una pregunta aquí Súper que sencilla ¿Qué tal para la pregunta calciosa? ¿Qué tal cómo te va en la pregunta calciosa? Más mal ¿Más mal? ¿Y tú? Ay, suave Ay, suave ¿Y tú? También de Río Negro Ok, bueno Les voy a hacer Voy a ir primero con ella Te voy a hacer la pregunta Eh, ¿Cuál es la mitad? Espera ¿Cuál era la pregunta? Eh, no me parece que este chico sea muy listo ¿Qué día es dos días antes del día después de mañana? No sé Vale de ver No piensa, piensa Dos días antes Dos días después ¿Qué día es? ¿Qué día es después de dos días? No ¿Qué día es dos días antes? Hoy Sí Hoy No No ¿Cómo que no? ¿Qué día es dos días antes? Dos días después Sí ¿Qué día es? Hoy No puedo argumentar nada ante esa lógica Eso sí, sí, ok Sí Hace rato le dije que hoy Voy a hacer otra pregunta ¿Sabes qué diferencia hay entre una mujer embarazada? Este va para ti ¿Qué diferencia hay entre una mujer embarazada, un foco y un pepino? Que Con el pepino con la mano Como ya está embarazada, quiere otro hijo Y con el foco, prende la luz pa Prende la luz pa ¡DROGA! ¡COÑO! No, 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 no Eh, bueno, te lo voy a decir O sea, hay que pensar bien, mira Es que yo soy de mente abierta Ya tú sabes Otra pregunta dice la siguiente ¿Cuál es su posición favorita en la cama? Aquí entre nosotros dos Aquí, aquí Venga, venga, venga No es que yo soy virgen Lo sospeché desde un principio ¿Sí? ¡Obvio! ¡Pleno 2021! Pero en pleno 2021 ¡Obvio! ¿Y eso qué? ¿Está reservado para quién? ¡El huevo! Para nadie, eh Eso dicen todas Oye, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que te estoy preguntando? Pues no, y yo cómo voy a saber qué posición me gusta Si no es c***o Pero yo te estoy hablando para dormir Ok Ok, pues aquí para finalizar Si tuvieras aquí a tu ex que le dijeras Si lo tuvieras aquí en eso ¡No, no, no! ¡No, no, no! Si yo estuviera mi ex acá Le digo que sabes qué Que rico para salir un atrato mula por encima ¿Sí? Sí Por perros aquello, eh No, 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 le he troqué ¡Listo! ¡Suscríbete al canal!